Hoy se vio lo que es el frío, bajó la piel Convertirse en asesino no está bien Hacerle cine en un descuido al amor Y hoy que todo está perdido, despierto yo Se ha quebrado el cristal, siento que respiro Cada amanecer será un nuevo suspiro No volveré a mentir jamás, moriré de hastío Me ha dictado el corazón, dejar de ser tímido Y en tanto yo me marcharé Y de estas ruinas me iré Y en tanto yo me esfumaré De un sueño ingrato de ser tímido Hoy se vio lo que es el frío, bajó la piel Convertirse en asesino no está bien Hacerle cine en un descuido al amor Y hoy que todo está perdido, despierto yo Yo sé que no soy buen actor Ni agraciado seductor Interesante no lo soy Soy solo un triste trovador Yo fui el poeta que se ahogó En un vaso de olvido Quizá no vuelvo a ser feliz Pero seré un buen tipo Y en tanto yo me marcharé Y de estas ruinas me iré Y en tanto yo me esfumaré De un sueño ingrato de ser tímido ¡Eh, eh! Gracias por ver el video.